este domingo 16 de enero pues la luna ya está en el signo de cáncer la luna ya se está preparando para esta luna llena la luna en cáncer está haciendo un aspecto muy benéfico a júpiter en piscis están haciendo trino entonces hay un aspecto de fluidez una fluidez de agua fluidez de emociones estamos a tono con las emociones con esta luna en cáncer haciendo un aspecto de trino a júpiter en piscis beneficia bastante a mis amigos de agua cáncer escorpión y piscis lo beneficia bastante porque sus emociones las pueden poner hacia a flor de piel expresar las emociones la luna en cáncer también está haciendo sextil a urano en tauro entonces es un fin de semana un sábado un domingo para hacer modificaciones en el hogar para hacer una comida diferente asistir a un restaurante diferente hacer algo diferente en cuestiones familiares en cuestiones gastronómicas en cuestiones que también con los niños no hacer algo novedoso con tus hijos o con tus sobrinos salirte de la rutina también y tenemos otro aspecto cerramos la semana con otro de los pocos aspectos fuertes e intensos que tenemos en esta semana este es otro el sol en capricornio haciendo conjunción a plutón en el signo de capricornio cuídense que plutón ya está saliendo de este signo de capricornio estamos a los 27 grados ya plutón está tocando ya los últimos los últimos grados de este signo de tierra y esta conjunción sol plutón nos está indicando fuerza de voluntad determinación nos está indicando que es momento para tomar una decisión radical tomar una decisión de vida o muerte sí o no estás conmigo o estás contra mí no una decisión sumamente polarizada entonces pues bueno podemos estar tomando una decisión de voy a rebajar tantos kilos no voy a ponerme en este plan rígido de alimentación voy a ponerme a hacer una limpieza profunda en mi armario en mis espacios estamos tomando realmente decisiones radicales poniendo a prueba nuestra fuerza de voluntad este aspecto afecta mucho más de manera más precisa más intensa a mis amigos cardinales cáncer libra capricornio y aries están tocados fuertemente por este aspecto pero también los signos de tierra tauro virgo y capricornio los signos de agua cáncer escorpión y piscis también tienen como esa fuerza determinación poner un límite también establecer un límite claro un límite preciso a una persona a varias personas a un grupo de gente también puedes poner ese límite claro en este fin de semana y tenemos a la luna haciendo oposición a venus retrógrada en el signo de capricornio ya se vieron el horóscopo de este venus star point les recomiendo que lo vean está circulando a partir de lunes de lunes 10 de enero ya está este horóscopo del venus star point acuérdense que este horóscopo es de largo alcance porque dura lo más corto son nueve días que es la influencia más intensa del venus star point hasta ocho años entonces es un horóscopo que pueden guardar lo pueden bajar para que ustedes lo tengan y lo vayan viendo conforme vayan pasando los años para que les vaya cayendo más el 20 de lo que representa este venus star point este nuevo inicio para la zona capricornio véanse este vídeo del venus star point todos los vídeos anteriores puse tres vídeos explicando lo que es el venus star point la semana pasada si no los han visto véanlos en esta semana para entender lo que representa esta fuerza del venus star point la luna oponiéndose a venus que acaba de salir del venus star point es un momento de sobrevaloración sobrevalorar nuestra fuerza sobrevalorar nuestra importancia sobre todo para las mujeres que tanto nos valoramos que tanto ponemos límites a los demás no es una semana es un fin de semana un domingo también romántico para mis amigos de agua para cáncer escorpión y piscis podemos cerrar la semana con un toque romántico con un toque de reconciliación también en una cuestión de pareja y pues bueno así tenemos esta semana familia astrológica la tenemos bastante bastante nebulosa confusa tenemos un mercurio en fase estacionaria preparándose a la retrogradación mercurio ya retrograda neptuno está muy intenso entonces es una semana nebulosa confusa poniéndonos los lentes color de rosa viendo cosas que a lo mejor no son viendo las cosas empañadas literalmente hablando entonces hay que poner atención a la vista a los ojos lo que vemos que realmente sea la realidad y no lo que pensamos que es no familia astrológica pues bueno así cerramos esta semana espero y lo pasen de lo mejor para cualquier duda comentario pues aquí están apareciendo mis redes sociales ustedes saben que yo les contesto personalmente por whatsapp o correo electrónico que las ofertas pues ya se terminaron ya ya no tenemos el dos por uno pero tenemos un 40 por ciento de descuento en lectura de tránsitos y retorno solar para mis amigos cardinales cáncer piscis para cáncer libra capricornio y aries tenemos ese 40 por ciento de descuento en tu lectura de tránsitos y retorno solar para mis amigos mutables para piscis virgo sagitario y géminis tenemos un 30 por ciento de descuento en tu lectura de carta astral kármica y psicológica ok y pues bueno familia acuérdense todavía tenemos vigente lo que es el pronóstico astrológico para tu signo solar o ascendente si tú quieres saber cómo te va a ir de manera generalizada para tu signo solar o ascendente hasta un pronóstico astrológico todavía están al dos por uno si adquieres uno te regalo dos pronósticos de te regalo el gráfico para que lo tengas ahí en a la vista y veas pues todo lo que va a pasar en este año para ti entonces familia astrológica cualquier duda comentario pues con gusto estoy para servirles ok cualquier cosa que ustedes quieran tratar tenemos también me habían preguntado mucho por las consultas consultas astrológicas y las estoy dando consulta de una hora o la consulta express que solamente es de 15 minutos también también está vigente para ustedes si tú quieres ir a una pregunta al punto quiero preguntar por esto al punto pues puedes programar una consulta de 15 minutos también está vigente para ustedes ok pregunten cualquier servicio pues ustedes pueden preguntar costos horarios por mi whatsapp o correo electrónico que tengan excelente semana nos vemos hasta la siguiente de 15 minutos Gracias por ver el video